¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ahí, perfecto. Bien, chicos. Quiero enseñarles el ciclo de modelización. Porque en el ciclo de modelización podemos sacar una conclusión. A ver, creo que esta de aquí me has podido bastante bien. ¿Qué está basado en lo que es el método científico? ¿Qué es lo que estamos siguiendo para hacer sus investigaciones que están haciendo ahora? Déjame que se me abra esto. Bien. ¿Dónde estás? Aquí. Perfecto. Voy a presentar. Ah, pero después me lo comparto en la pantalla. ¿Se puede ver? ¿O no se puede ver, muchachos? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Lo que ustedes están viendo se conoce como el ciclo de modelización, que es lo que nosotros seguimos en la modelización de los individuos, ¿no? En el individual base modeling. Si ustedes ven, en la primera parte, aquí en la parte derecha, tienes el desarrollo del modelo, que es formularte una pregunta, que es la pregunta de investigación que ustedes hicieron en sus trabajos, ¿verdad? Es juntar las hipótesis, juntar hipótesis. ¿Cómo va, señor? Qué bueno. Juntar las hipótesis, ¿verdad? ¿Qué dice? Juntar hipótesis. Formular pregunta. Juntar hipótesis. Bueno, aquí dice, es que escoge la estructura del modelo e implementar el modelo, pero ustedes lo que hicieron es plantear objetivos y empezó el desarrollo de su investigación, como ustedes lo están viendo aquí, ¿verdad? Formular la formulación de hipótesis, formulación de preguntas, objetivos, y están ustedes en esta rueda de aquí. En su tesis, en su trabajo de titulación, pues van a pasar a ser experimentos, ¿verdad? Si es que deciden hacer experimental, experimentos que son calibrados, que se buscan métodos, procedimientos para hacer cada cosa, que vendría a ser la parte de calibración, y luego, pues, con procedimientos estadísticos se van analizando los datos. Este segundo círculo ustedes ahora, en la actualidad, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque todas sus investigaciones actuales son investigaciones bibliográficas, ¿sí? Pero recuerden esto que les comento, cuando ustedes hagan lo que es la parte de las hipótesis, ¿no? Ahí. Aquí. Cuando ustedes hagan la parte de su tesis de grado, ¿vale? Se formulan preguntas, se formulan hipótesis, objetivos, y se empieza a hacer este levantamiento, el desarrollo conceptual, que es lo que están haciendo ustedes ahora. Luego, para su tesis, para su trabajo de titulación, parametrizarán, es decir, pues, colocarán variables, buscarán procedimientos, a ver cómo analizan esto, cómo analizan aquello, calibro, que es todo el diseño experimental que se aprende en estadística. Luego viene la parte de ajuste del modelo como tal, y, pues, que es toda la parte estadística de ver cuánto influyen las variables uno encima de la otra, y, etcétera. Si ustedes ven, los dos círculos confluyen en algo que se llama comunicar el modelo, que es justamente lo que estamos tratando de hacer ahora con ustedes, ¿no? que este círculo que se está moviendo entre formular pregunta, hipótesis, objetivos, levantamiento conceptual, estado del arte, se comunique. Hay varios caminos para hacer la comunicación de los modelos o de los trabajos de titulación que ustedes tienen. Hay varios caminos. El primer camino ya lo están explorando ustedes, que es la difusión. Es decir, formalmente están escribiendo un texto con sus referencias geográficas, con todas estas cosas, y, pues, lo van a poner en consideración de una revista, ¿verdad? Ya tienen ustedes elegida la revista. A estas alturas ya deberían preocuparse mucho de lo que son algo conocido como los Autor Guidelines, es decir, las guías para los autores. Entonces, te pido ya que vayas a la página web de la revista que tú elegiste para publicar tu trabajo y, pues, saques de ahí los Guidelines, es decir, qué instrucciones le da la revista a ustedes como autores para poder enviar el archivo a la misma, ¿sí? Recuerden que estamos que a una semana de entregar esto, entonces ya es momento de hacerlo. Primero, revisar lo que son los Autor Guidelines. De la revista que tú elegiste, acuérdate que hiciste una lista de 10 revistas, pues, podemos verlo en cualquiera de las revistas, seguro. A ver si me conecto a cualquiera de las revistas. Pongamos, oh, biotecnology. Ah, ingeniería y química, que me cae en ingeniería. Biotcnology. Ya, vamos a ver. Biotcnology, perfecto. Busquemos aquí la revista, libro, 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 no. Aquí. Deportamento. Ah, excelente. Veamos. Bien, digamos que ustedes van a publicar en esta revista, ¿dónde es que me cae en ingeniería de un jornal? Nos damos aquí a la página web de la revista. Y buscamos algo que diga Autor Guidelines. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Hay las permissions para editores, para revisores. Ah, para autores. Vamos a ver. Journal Founder, search. Podría ser esto. Vamos a ver. Veamos qué más encontramos. Submission, aquí lo tienes. ¿Ya? Editorial Manager, fíjate, aquí estamos. Ya. Ya. First assessment, aquí está, mira. Aquí está, research and preparation. Esto es. Tienes que incluir un cover letter, que es para, para el autor, aquí vamos a ver. Eso. Mira, aquí te dice, ¿qué es lo que coloca cuando tienes conflictos de intereses o declaraciones como autores, permisos? ¿Qué es lo que puedes incluir en el cover letter para tu artículo? ¿Cómo quieres publicarlo como gold o como open access? Entonces, si es que puedes o no unirlo a tu perfil del site. ¿De acuerdo? ¿Qué licencia es la que tú debes elegir? Dice, puedo yo revisar el manuscrito antes de enviarlo. Todo esto son los autores, o sea, todo esto debes pasar siempre, toda revista lo tiene. Debes pasar siempre por, mira, tienes una guía, un video, guía, que dice, a ver, haga esto en su artículo. ¿Usted quiere enviar esto a nuestro, a nuestro, a nuestra revista? Pues genial, le felicitamos, pero hay que, mira. No creo que escuchan el audio del video, ¿verdad? Sí. Bueno. A lo que voy. Punto número uno. Tienen que pasar ustedes por la web, la página web de la revista que ustedes eligieron para publicar y pasan por esta sección que es el Autor Guidelines, es decir, la guía para los autores, en la cual les dan todas las instrucciones de cómo preparar su manuscrito para poder enviarlo a la revista. Cada revista tiene sus formatos. Aquí te dicen con qué gestor bibliográfico eres trabajar. Vas a utilizar Norma Zappa, vas a utilizar Chicago, vas a utilizar Vancouver. Te lo dice todo. Te dice dónde colocar los gráficos, dónde colocar las tablas, en qué formato debes enviar el archivo, si lo tienes que enviar en Word o si tienes que enviar en PDF, con las líneas numeradas y las líneas numeradas. Esto ya te pones en manos totalmente de la revista. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la principal tarea. Bueno, varias tareas. La primera, pasar por la revista que tú tienes elegida para hacer tu publicación, revisar los Autor Guidelines y, pues, preparar ya tu manuscrito, el que me vas a cargar en la plataforma la próxima semana, ya lo vas preparando, ¿no? O sea, porque ya te vas a someter a las reglas del formato que te pone la revista, ¿vale? Y se envía. Una vez que ya tengas tu manuscrito listo y puesto en el formato de la revista, lo envías, ¿vale? Y en el instante en que lo envías, pues, te haces una captura de pantalla del envío, ¿sí? Algo que certifique, ¿no? O la copia del mail que te suele llegar, que dice, hemos recibido su artículo con mi satisfacción, por ejemplo. Y fue enviado en fecha tal, con un número tal. Bueno, ahí le heces unas capturas de pantalla. Y esas evidencias te pido que me las cargues en el aula virtual. ¿Sí? Te pido que me lo cargues en el aula virtual. Ya te voy a habilitar ese espacio para que lo hagas. Te comparto la pantalla para que lo veas. A ver si esto ya... Perfecto. Y todo lo que... Todo lo que... Ya. Vamos a ver. Aquí en 9, 1... Carga aquí, manuscrito y evidencias del envío de la revista. Perfecto. Esto es lo que les tengo que habilitar. Carga aquí tu manuscrito. El manuscrito que vas a cargar en esta parte es el manuscrito ya puesto en el formato de la revista. ¿De acuerdo? Y las evidencias del envío de la revista que tú elegiste para publicar. Serán dos documentos en PDF. Un documento en el cual se vea el artículo tal cual como tú ya le subiste a la revista en el formato que la revista te pidió. Y el segundo la evidencia, ya te digo, una colección de capturas de pantalla cuando se vea que enviaste el mail o que entraste al sistema de la revista y completaste todos los pasos, lo que sea. Algo que me diga en fecha X, la persona Y subió el manuscrito Z y este está en proceso de revisión. ¿Vale? Voy a permitir las entregas de esto la próxima semana. Permítame un segundito. Ya. A ver, vamos a ver. Ahí estamos miércoles cuatro. Ah, yo pensé bien que esto para después del feriado está perfecto para el once, ¿no? Les voy a permitir entregas desde el nueve de agosto. Nueve de agosto a la cero cero. La fecha de entrega les pido que sea el once. El once de agosto. A la hora de clase, ¿no? Que es las once del día. Perfecto. Y la fecha límite un día después. Siempre solamente hay problemas que la internet se les cuelga y tanta cosa. Un día después de las dos de la noche. ¿Vale? Texto en línea, dos PDFs, máximo 500 cap en límite de subida por cada archivo, ¿no? No, por favor. Ya, 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 ya. Perfecto. Rúbrica. Esto ya lo tienes. Ya. Listo. Y después lo puedan ver. Mostrar. Ya. Listo. Entonces, fíjate, me cargaron la semana pasada el avance del 50%, ¿no? Que están en días 15.3 en borrador. Bueno. Me deben cargar la redacción de tu investigación, que es como tú la tienes en tu... Ah, mira, pero esto está para el 16 de agosto. Entonces les voy a poner esto de la revista mismo en el 16 de agosto. Eso. Aquí. Ya. Para que no tener distintas fechas, ¿no? Listo. El 16. Fecha de entrega 16. Esto es miércoles también. No, no es. Entonces a las 9 de la mañana, entonces. Máximo el 17. El 10 siguiente. Ya. Vale. Entonces, con esta... Con lo que van a hacer ustedes en esta semana, chicos, ya cerramos el ciclo de la escritura del artículo científico. ¿Vale? Ya han sido que hay cerca de cuatro semanas de trabajo. Entonces, ya esto está acabado. Entonces, lo que haces hoy día es conectarte y ir a tu revista, te fijas en los autoguidelines y vas preparando ya tu manuscrito para lo que te diga la revista. O sea, el documento que me cargas en el primer link, el documento que me cargas aquí en el primer link es como tú lo tienes. Carga aquí la redacción de tu investigación, ¿de acuerdo? Como tú lo tienes, como tú lo has trabajado. Y acá, donde te pongo manuscrito y evidencias de envío a la revista, ya es el archivo anterior, pero puesto en el formato de la revista. Junto con los... Yo te digo, las capturas de pantalla, he hecho un documento PDF todo, las capturas de pantalla en la cual se vea que tú enviaste a la revista, ¿de acuerdo? Y ya está. Y con esto cerramos esta parte de lo que es la escritura del artículo científico, ¿de acuerdo? Esto es el mecanismo de difusión del conocimiento. Usted ha generado conocimiento, ha movido conocimiento en toda esta etapa de su investigación. Perfecto. Veamos si la revista les acepta después del tiempo, ¿no? Me está sucediendo de que las revistas les están aceptando los manuscritos ya cuando han terminado la materia, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, primer mecanismo de difusión. Envío del artículo a una revista, la que tú elegiste. Listo. Y están puestos aquí todos los puntos de avance. Segundo, vamos a construir un póster de investigación, chicos. Un póster de investigación es algo con lo cual se difunden las investigaciones, se divulgan las investigaciones, se baja un poco el nivel académico, ¿sí? Porque lo que se presenta en un póster es un instrumento divulgativo. Es decir, para que cualquier persona que tenga contacto con su póster, pues, pueda entender lo que ustedes hicieron. Lo que ustedes hicieron en este instante de escribir su artículo científico está dirigido, está pensado para personas que tienen un nivel de formación igual o superior que el suyo. Entonces, estas personas que tienen un nivel de formación igual o superior que el suyo, pueden entender, pueden entender de qué es lo que ustedes han escrito. ¿De acuerdo? Porque tienen una formación similar, ¿sí? Eso es comunicar entre pares. Ustedes se comunican entre pares. Y están enviando a la revista, que entienden de sus temas, etcétera. Perfecto. Pero otro de los caminos para lo que es divulgar ciencia es coger lo que tú escribiste, lo que tú encontraste, lo que tú hallaste en tu investigación, y ponerlo en un lenguaje, digamos, más cotidiano. Un lenguaje más sencillo, un lenguaje más visual incluso, que pegue a las personas. Y eso es, y uno de los instrumentos de esto es construir un póster de investigación, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes en las siguientes dos semanas. Ir construyendo un póster de investigación, un póster de divulgación. Voy a hacer revisión de los pósters del día lunes. Ah, no, el día lunes no tenemos, no tenemos clase. Porque es feriado, que es nueve, ¿verdad? Pues sería el once. Sí, en ocho días, ¿no? Claro, luego no tenemos clase. El día, chao, el día once hacemos revisión de los pósters de aquí en una semana. Bien, ¿qué elementos debe tener un póster? Les cuento. Y les enseño un póster para que ustedes lo vean. Vamos a ver, un póster. Lo tenemos por aquí. Buscamos el póster que se presentó en el décimo congreso mundial de ingeniería química, para que ustedes lo vean. Lo puedes construir tranquilamente en PowerPoint, ¿verdad? Vamos a ver, Congreso Mundial de Ingeniería Química, lo tienes aquí. Aquí buscamos póster, aquí está. Ya, mira. Es un documento de PowerPoint, ojo, ¿no? O sea, no es nada, no es nada de documento. En donde se presenta de forma gráfica y con un lenguaje más sencillo los resultados de tu investigación. ¿Vale? Yo diseño los pósters de PowerPoint, pero si ustedes tienen otro instrumento para diseñar el póster, háganlo. Háganlo. Yo lo hago en PowerPoint, que es lo que tengo a la mano, ¿no? Y, por eso, no diseñan algún PowerPoint. No está. Ahí está. Aquí lo tienes, mira. Es un solo documento. No son varias diapositivas, es un solo documento. Las dimensiones de esto, mira, te voy a decir. Esto está con un ancho de 90 centímetros y un alto de 120. Ya, de 120, ¿no? Una de las batallas que a mí me llama bastante del PowerPoint es que me permite coger las dimensiones súper rápidas, ¿no? De las, de los documentos. Entonces, entiendo que otros programas lo hacen igual o mejor, pero me acomodo bastante con el PowerPoint. Entonces, te haces un documento en PowerPoint de 90 por 120. Y mira. Ya te va a dar el mar aquí el PowerPoint de este tema. Y aquí se coloca el resumen de 10 días. Verás, creo que debe tener de ley un póster. Un póster debe tener grande en la parte superior el título de tu trabajo, como tú ves aquí, ¿no? Y te digo, este trabajo que estás haciendo fue presentado en el décimo Congreso Mundial de Ingeniería Química en Barcelona en el 2017. Luego de que tienes el título, colocas tu apellido, tu nombre y tu apellido como autor de tu, de tu paper. Y una de las cosas que es súper importante es esto conocido como la afiliación. La afiliación te dice a qué centro académico perteneces. Mira. Está puesto aquí el nombre de la facultad en inglés porque está puesto, si se presenta en inglés, tú podrías colocarlo en castellano. El nombre de la universidad, nunca se traduce el nombre de las universidades, chicos. Nuestra universidad es la Universidad Central del Ecuador y no importa si presentas el póster en China o si lo presentas en Europa o en Estados Unidos, es igual. Siempre se va a llamar Universidad Central del Ecuador, ¿de acuerdo? No es correcto que lo, que traduzcas el nombre de tu universidad. El nombre de la facultad sí lo puedes poner en inglés, no pasa nada. La dirección de la Universidad Central de Bolivia, el Código Postal, la ciudad, Suto Ecuador, y tu dirección de correo electrónico, la institucional, ¿no? La que tienes como, la que tienes como... ¿Cuánto es, Paulito? Sé que está ocupado. Tenemos una reunión urgente del Consejo Electoral. Paulinita, muy buenos días. Estoy en clase. Doctor, puede hacer alguna cosa. Necesitamos, tenemos ahí un tema un poco delicado. El Consejo Universitario resolvió postergar las elecciones. Ya. Hasta el tomar el sufragio el 18 de agosto. Ok, dime entonces... Hay que hacer una revisión y además un tema en elecciones del Consejo Electoral es el que tiene que resolver, poner una nota a través del Consejo Universitario, que se recuerda sobre la independencia que cree el Consejo Electoral y el Consejo Universitario. Así muy convenida para no hacernos problemas y seguir en la pelea por este amparo que nos pusieron. Pero necesitamos que vean la documentación, que se encarguen de redactarla y lo que van a decirles. Un poquito delicado está el tema. Por supuesto. Entonces, ahorita está mandado ahí a la dirección y si me puede estar también llamando a la doctora Martín, para que podamos conectar. Listo. Y la solviendo con todo el convenimiento. Perfecto, Paulina. Regálame entonces cinco minutitos. Me despido de mis estudiantes y me conecto a la reunión. Sí, sin problema. Les espero unos diez minutos para que puedan hacerlo tranquilamente. Gracias. Gracias, doctora Paulina. Ya, un abrazo. Un buen día. Hasta luego. Ya, chicos. Entonces, voy a concluir con esto de la explicación. Voy a estar súper rápido. Pero como ustedes escucharon, hay una reunión urgente en el Consejo Electoral de la Universidad. Vale. Entonces, como les decía, el título de su trabajo va arriba. Sus nombres y apellidos como autores del trabajo pueden copiar esta afiliación, que es la Facultad de Ingeniería Química. Puedes colocar los logos de la universidad y de la facultad, por supuesto, no hay problema. Y aquí, de una manera gráfica y con poco texto. Si tú ves, hay mucho gráfico y poco texto. Tú, ¿sí? Pues, describes con un lenguaje mucho más cotidiano lo que fue tu investigación. ¿De acuerdo? Y estos instrumentos de divulgación, como te digo, haremos revisión de los pósters en la próxima semana, el día 11, el miércoles 12, que tenemos clase, para ver cómo lo están poniendo. Y ya lo anunciamos porque vamos a hacer la presentación de sus pósters en Twitter. Y esto será por lo menos una semana después, para el 18 de agosto, más o menos, daremos la presentación de tus pósters en Twitter. Entonces, mira, con un gráfico, con varios gráficos, explicas de qué va tu investigación. Pocas palabras que le puedan decir a la persona visualmente de qué es lo que va. Y es aquí donde bajas el nivel de tu lenguaje, lo pones más en el suelo. Unas dos que tres referencias, fíjate cómo tengo puesto aquí. Y, pues, aquí puedes, pues, ya te digo, yo tengo puesto el logo del décimo Congreso Mundial de Ingeniería Química. Bueno, tú podrías ponerle presentación de pósters de la Facultad de Ingeniería Química y ya con eso está listo. ¿De acuerdo? Y esto lo vemos la próxima semana, muchachos. Esto es un instrumento de divulgación, ¿vale? No sé si tenían alguna duda de lo que hay que hacer en estos días hasta la próxima semana. Pero fue una pregunta. Dime. Usted nos mencionó que se debía poner más imágenes que texto. Esas imágenes, o sea, es que en mi caso yo tengo que hacer prácticamente como que de una película. ¿Saco las imágenes directamente de la película o puedo relacionarlas con otro tipo de imágenes? ¿O las puedo hacer yo mismo, como usted había mencionado? Lo ideal sería, Jean Carlos, de que tú mismo construyes tus propias imágenes. Eso sería lo ideal, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. Pero si es que quieres tomar alguna imagen de la película, de lo que tú estás haciendo, pues bien podrías hacerlo. ¿De acuerdo? Pero lo ideal es que tú hagas tus propias imágenes, tus propios esquemas, tus propios gráficos. Así estamos lejos de todo lo que es la parte de conflictos de derechos de autor, copyright y esos temas. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? Sería que sí. Listo, entonces, chicos, me debo despedir. Me debo despedir. Tengo que asistir esta luna del Consejo Electoral. Les mando un abrazo gigante, ¿vale? Un buen día. Tengo que asistir esta luna del Consejo Electoral. 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 Tengo que asistir esta luna del Consejo Electoral.